Club FAC, la Federación Americana de Colombicultura, abre sus puertas este sábado, febrero 27 de 2018, para comenzar las competencias de los palomos deportivos del 2018. Las primeras sueltas serán a las 10 de la mañana. En el sitio de vuelo, las palmas de mantilla. La FAC, Federación Americana de Colombicultura, los invita a estas competencias del palomo deportivo. Bienvenidos. ¡Gracias!